aquí me recibe babu, babu como estas? como esta babu? este babu siempre me viene a encontrar cada vez que vengo aqui hoy no traje nada babu, hoy traje clavos, solo clavos bueno pues don miguel buenos dias como estamos? el agua ya viene, bueno aqui le traigo la encomienda que usted me mando a pedir esta libre de clavos para que sigamos avanzando ahi, bueno don miguel buenos dias como le va? gracias a dios bien ahi dando, ahi gracias a dios pasé viendo ayer y cero de filtracion ah ya vi ayer aqui? si, fue agua cero toda la noche y no hubo nada? no hubo nada, esta seco ya? excelente, muy bien, si ya eche cernido al fondo, sube a ver esta con el nitido y todo eso excelente, ahorita ya voy a colocar el resto de lamina para echarle mañana cernido a ambos lados si pues y ahi una vez quedamos, ajá si cuando mas o menos va terminando? ah esta terminado como el miércoles miércoles fue? ok excelente, muy bien, ahi en esa esquina estoy viendo conseguir unos pedazos de madera a ver donde? para terminar la columna, para fundir esa columna porque ahi filtra el agua si pues bueno vamos a ver eso mas adelante, miremos una vez aqui esto aqui esto no se habia tomado en cuenta esta columna que esta inconclusa digamos no? si esta incluso en la lamina mira al rostro y ahi donde entra el agua si pues ahi entra el agua, si ok entonces ahi habria que terminarse esa columna? si exacto, ok, entonces eso no me habia percatado si pues habria que conseguir tablas y para terminar la fundicion ahi exacto, quien esta arriba trabajando? el don Sebastián, ah bueno muy bien, excelente entonces ahi esas son unas cositas que van saliendo poco a poco tambien habiamos hablado del repello aqui atrás para que no entre el agua verdad? porque aqui tambien se va arruinando el bloque asi entonces tambien vamos a hablar de eso pero ahorita lo que urge es el techo y ya no esta adelantando usted que esta seco ahorita? esta seco, excelente hasta donde Sebastián a medianoche dice que estaba ahi el va de tocar y no hay nada no hay nada? aqui donde? nada mas? si, no hubo nada anoche? ah excelente el cielo se fundio y todo y ahi se lo fue mañana le he hecho sernido y por la boca si porque aqui no tiene sernido? no tiene sernido eso? aqui ahi veo una luz todavía todo y ahi se lo fue todo y ahi se lo fue ahora en este lado si ya verdad? alla si quedo terminado aqui esta sellado digamos excelente ah por la parte de atrás ah bueno si aqui era aguajal que caia si entonces ahorita cero de agua cero que el trasimo y aqui seguimos entonces ahi estan picando la pared para poder meter las laminas a la pared para posteriormente fundir y que quede sequeado que no quede nada de luz y tenemos a don Sebastián don Sebastián buena tarde sudando la gota amarga va? es que el reflejo de la lamina emite mas calor esta duro aqui arriba puro horno se siente? esta fuerte no se puede estar todo el dia aqui? aqui por pocos si porque si esta fuerte esto bueno por lo menos ya vamos avanzando como se mira el muro allá al fondo? si pero ya se ve diferente vamos a enfocar ahi el el trabajo de don Miguel vamos a ver ahi esta ya la mezcla la que echo don Miguel para que este sellado la lamina con el concreto y no haya ni una filtracion ahi faltan las abiertas nomas que estaba don Miguel y ahi quedo una parte sin fundir yo dije va a entrar bastante agua y gracias a dios no hubo nada no hay nada de filtracion quedo metido el canal ah bueno quedo metido el canal dentro del block ok entonces ya con el canal que metan en el block ya ahi tira el agua si pues ya no se como estan no pues excelente entonces ahi van los avances entonces de don Miguel y en este caso también don Sebastián que esta ahi colaborando con don Miguel por su propia casa entonces pues ahi vemos las imágenes como es que esta se trabaja aqui en las alturas con ese sol intenso que quema la cara quema todo el cuerpo que se siente fuerte como si tuviera uno en un horno pero pues hay necesidad de hacerlo porque eh si llueve fuerte y estaba teniendo mucha filtracion pero ahora ya se minimizo y ahora nos quedamos en esta area que sera la area de sala comedor y cocina que es la que todavía esta pendiente pero asi van los avances entonces de la casa de Vicenta, María, Silvia, Tonito y don Sebastián y aqui vemos como Tonito nos estaba diciendo que habia sembrado aqui ya las primeras plantas que van a adornar su casita bueno Tonito junto a don Sebastián dice que se preocuparon ahi falta mucho pues aqui hay que rellenar hay que quitar esa llanta aqui pensamos diseñar eh unos bloques para que quede la tierra ahi encerrada y no eh se destruya por el agua porque aqui bajan unas correntadas pues falta mucho que hacer ahi quizas se adelantaron un poco ellos pero tambien se agradece la buena intención de que quede bien estética esta casita si fresa siente fresco un poco ajá jajajajaj si 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Estoy funcionando! No, no, no. bueno estimados suscriptores aquí estamos llevando las imágenes de cómo va avanzando ahí la remodelación del techo reparación también de la casa de las cruces ahí está entonces don miguel junto a don sebastián llevando a cabo esas reparaciones y modificaciones en el techo y posteriormente también vamos a enfocarnos en lo que son las paredes ya que también están sufriendo de filtración porque aquí pues llueve pero a cántaros así que tenemos que dejar las cosas bien gracias por habernos acompañado nos vemos a la próxima estimados suscriptores les saluda luis eduardo en el canal güeros chispudos y por favor hagamos bien sin mirar a quien así que manos a la obra no 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 I've been thinking about you and I think I have to listen because